¿Se continúan en los trabajos de reparación de alcantarillado? Porque todavía hay algunas calles aquí en San Juan Pueblo que no han bajado el nivel de agua. Sí, buenos días, Omar. Gracias por la oportunidad que nos da siempre. Un canal bien beligerante y que siempre llega a todos los rincones. En efecto, estamos colaborando aquí como COE, como miembro del COE y con algún personal por parte de la alcaldía. Estamos apoyando lo que es la limpieza de algunas alcantarillas. Sabemos nosotros que debido al asorbamiento y también la basura que ya existía, el arrastre del material también, entonces es importante hacer esta limpieza previo a cualquier otro fenómeno que venga también. Y también en ayuda a esta parte alta de San Juan Pueblo que como todos sabemos el agua se estanca y entonces queda como un estanque sin salida. Ahorita ha ayudado bastante lo que rompieron allá por el depío del Benque, pero siempre necesita entonces darle seguimiento también y la limpieza correspondiente. Hay varias calles. La que sigue acá, que está por la botánica que le dicen, obviamente han sido calles que todo el tiempo se han inundado. Claro, y la verdad que lamentamos la situación que vive esa gente ya tiempo y hace muchos años ya. Incluso yo estuve viviendo una temporada por aquí y me tocó vivir la experiencia. El agua queda estancada hasta una semana después de que pasan los fenómenos. Y esperemos pues que sabemos nosotros de la beligerancia del alcalde, creo que ya está tomando carta en el asunto. Y también hay otro fenómeno en el que todo el agua ahora en San Juan Pueblo es arrastrada hasta la aldea del Benque. Entonces nosotros allá todavía estamos inundados en la aldea del Benque. La calle está bien deteriorada y sí necesita realmente ponerle mano. ¿Esta canalización sería mandarla a queda quebrada que está por agua tibia? Mandarla para allá. Pero hay que hacer una salida. ¿Es de romper todos los negocios? Pues será que es necesario, verdad, porque es que realmente pues como a veces el crecimiento urbanístico, usted que tiene experiencia en esto, usted sabe que a veces no se toman en cuenta muchas medidas y entonces ahora estamos viviendo las consecuencias, verdad, porque siempre es importante antes de cualquier construcción tomar en cuenta los drenajes, verdad, de ver dónde va a salir el agua, no solo el agua negra, sino las aguas lluvias también que son dañinas. ¿No te jodes, no hago Jeta y Jota en relación a este tema de inundaciones? Más que todo por la situación que acababa de pasar esta. Entonces creo que nos volvimos vulnerables en todo, bueno, todo el país, verdad, está vulnerable. Incluso estaba viendo yo las noticias de lugares donde todavía no hay paso, todavía está inundado y la saturación del suelo, verdad. Gracias a Dios que nosotros aquí pues no tenemos suelos inestables y pues todavía no estamos viviendo los problemas, verdad. Pero sí hay que tomar en cuenta que el drenaje y la salida del agua son importantes. El espíritu del San Juaneño cautiva a cualquier y motiva. Ayer venía a hacer imágenes de una vez que salió el sol, ya todo el mundo trabajando, limpiando y trabajando. Todo el mundo activo y eso es importante, verdad, porque como dije el eslogan, La Masica somos todos y no solo San Juan Pueblo, no solo el casco urbano La Masica, sino las aldeas, verdad, porque por ejemplo en la montaña, en la parte alta del San Marcos, la parte del Zapote. Entonces yo creo que ahorita pues es de ver la incidencia de la tormenta y ver qué proyectos y cómo se va a estructurar para hacer la reparación de los daños.